Hola amigos de YouTube, en el video que les mostraré el día de hoy se tratará sobre los 5 primeros clásicos que he ganado durante mi trayectoria como ingeniero. Todos ubicados, preparándose. Partieron. Por fuera, Zono Bianconero en el primer lugar, a corta distancia el veneciano. Por dentro lo hace de Parrot, pasa la delantera de Parrot. En el segundo, Zono Bianconero. Tercero veneciano que pasa al segundo. En el tercero, por dentro, llegó el jefe. Cuarto por fuera, Zono Bianconero. Último, Dorate. De Parrot, dos cuerpos. En el segundo, el veneciano. Tercero por dentro, a pescueso, llegó el jefe. Cuarto, Zono Bianconero. Último, a medio, por fuera, Dorate. De Parrot, cuerpo y medio. Segundo, el veneciano. Tercero, a medio, por dentro, llegó el jefe. Cuarto, por fuera, Dorate. Último, queda cabeza por el centro, Zono Bianconero. De Parrot, dos cuerpos. Segundo, el veneciano. Tercero, se ubicó Dorate. Cuarto, queda cabeza y recupera el tercero. Llegó el jefe. Cuarto, Dorate. Último, por el centro, a cabeza. Zono Bianconero. Vienen girando en la curva. De Parrot, un cuerpo sobre el veneciano. Tercero, por dentro, llegó el jefe. Cuarto, se ubicó. Zono Bianconero. Último, queda Dorate a medio. Van a entrar a tierra derecha con De Parrot, un cuerpo sobre el veneciano. Tercero, a pescueso, por dentro, llegó el jefe. Cuarto, a tres. Zono Bianconero. Último, Dorate. A corta distancia, por dentro, llegó el jefe. Llegó el jefe alcanzando. De Parrot, mantiene cabeza en taja sobre el jefe. Tercero, por fuera, pescueso el veneciano. Cuarto, a cuatro, cuerpo, Zono Bianconero. Llegó el jefe por dentro. Va pasando al primer lugar. Segundo, queda De Parrot. Tercero, por fuera, cabeza el veneciano. Y aumenta su ventaja. Los últimos 250 metros, llegó el jefe a un cuerpo sobre el veneciano, que pasó al segundo. Tercero, queda por el centro, De Parrot. El veneciano comienza a cortar distancias. El veneciano alcanzando los dos casi iguales. Con Llegó el jefe, tesoro a dos, De Parrot. El veneciano saca ventaja de pescueso sobre Llegó el jefe. Medio cuerpo para el veneciano y gana el veneciano. Llegó el jefe, tesoro a cuatro, De Parrot. Cuarto, Dorate, a cinco. Último, a dos. Zono Bianconero. Partieron. Betanio en la delantera. Segundo, Antártic. Tercero, Rocaforte. En el cuarto, Nauc. Quinto y pasa al cuarto lugar. Por fuera, Filippo Brunelleschi. En el quinto, quedó por ropa, Lauc. Sexto, De Lolindo. Séptimo, Porsche. Último, Peluso Soy. Curva a los 900. Betanio, cuerpo y medio. Segundo, Antártic. Tercero, Rocaforte. Por fuera, cuarto, Nauc. Quinto, De Lolindo. Sexto, Filippo Brunelleschi. Séptimo, Porsche. A dos cuerpos. Último, a pescueso. Peluso Soy. Betanio, un cuerpo. Segundo, Antártic. Tercero, Rocaforte. Por fuera, cuarto, Nauc. Quinto, De Lolindo. Sexto, Filippo Brunelleschi. Séptimo, por los palos, Porsche. Último, por fuera, Peluso Soy. Girando en la curva. Betanio mantiene la delantera. Pescueso, ventaja sobre Antártic. Tercero, Rocaforte. Por fuera, cabeza. Entra a tierra derecha. Cuarto, Nauc. Quinto, Porsche. Por el lado interior. Sexto, Filippo Brunelleschi. Séptimo, De Lolindo. Ochoado, por fuera, Peluso Soy. Mantiene Betanio en la delantera. Segundo, Antártic. Tercero, por fuera, Rocaforte. Cuarto, Porsche. Quinto, Nauc. Sexto, Filippo Brunelleschi. Último, doscientos. Sigue acortando instancia, Antártic. Porsche. Atrovella por los palos. Por fuera, en violenta atrovella, Peluso Soy. Por el centro, Filippo Brunelleschi. Tres casi iguales. Porsche por el lado interior. Nauc. A cuarta instancia, por segunda línea y gana Nauc. Segundo quedó, Antártic. Tercero, Peluso Soy. El cuarto, lo define, Filippo Brunelleschi. Con Porsche. Tres últimos para De Lolindo. Rocaforte. Libertanio. Para prepararse. Partieron con cara de piropo en primer lugar. Segundo, Vallioso. Tercero, tercero, Nauc. Cuarto, Chigar. El quinto, Duero. Sexto, Roroso. Séptimo, Indiraño. No estado De Lolindo. Último, Salto del Tigre. Vallioso, Tesoro. Pasó al primer lugar. Corrola, 900. Segundo, cara de piropo. Queda igual y nuevamente quedó con cabeza de ventaja. Segundo, Vallioso, Tesoro. Tercero, Chigar. Vallioso, Tesoro. Va pasando al primer lugar nuevamente. Cabeza de ventaja sobre cara de piropo. Este iguala por los palos. Nuevamente cara de piropo en ventaja. Pero por fuera iguala. Vallioso, Tesoro. Y queda en primer lugar. Pero cara de piropo iguala nuevamente. En la última curva. Saca de cabeza de ventaja. Tercero, Chigar. Y cuarto, Nauc. Quinto, Bororoso. Seteo, Indiraño. Séptimo, Duero. Entrando a tierra derecha. Cara de piropo aumenta su ventaja. Un cuerpo, cuerpo y medio. Dos cuerpos. Segundo, Chigar. Tercero, Nauc. Cuarto, Vallioso, Tesoro. Quinto, Indiraño. Último, 200. Cara de piropo. Dos cuerpos. A corta distancia, Chigar. No iba a hacer Nauc por fuera. Tres casi iguales. Nauc alcanzando. Nauc pasa a primer lugar. Segundo, Chigar. Y a cabeza. Tercero, Duero. Aumenta Nauc su ventaja. A un cuerpo. Y gana Nauc. Segundo, Chigar. Y tercero, Duero. Cuarto, Salto Artel. Y quinto, Cara de piropo. Sexto, Roroso. Séptimo, Deloriento. Está Indiraño. Último, Valioso, Tesoro. Cuenta, más atrás. Salto del Tigre. Y el uno, Cara de piropo. Juntero de la prueba. Esperamos el orden oficial. Comienzan a prepararse y partieron. Nauc en primer lugar. Segundo, Telolindo. A dos cuerpos. Tercero, Yalikapur. Cuarto, de Botas Negras. A cinco cuerpos. Último, Chico Leal. Nauc, un cuerpo. Segundo, Delolindo. Tercero, Yalikapur. Igual distancia. En los mil doscientos. Cuarto, de Botas Negras. Último, Chico Leal. Nauc, un cuerpo. Segundo, Telolindo. Tercero, Yalikapur. Cuarto, a diez cuerpos. El de Botas Negras. Último, Chico Leal. En la curva, a los novecientos. Sigue Nauc, primero. Un cuerpo. Segundo, se ubicó Yalikapur. Tercero, Quiero Telolindo. A igual distancia. Cuarto, de Botas Negras. Último, Chico Leal. Nauc, un cuerpo. Segundo, Yalikapur. Tercero, Delolindo. Comienzan a girar la última curva. Sigue primero Nauc. Aumentó dos cuerpos sobre Yalikapur. Tercero, a cuatro cuerpos de Delolindo. Cuarto, el de Botas Negras. Último, Chico Leal. Nauc, un cuerpo. Están entrando a tierra derecha. Segundo, Yalikapur. Tercero, Delolindo. Nauc mantiene un cuerpo sobre Yalikapur. Que sigue tratando de pasar al primer lugar. Nauc sigue defendiéndose de la propiedad de Yalikapur en los últimos doscientos. Tercero, Delolindo. Nauc aumenta dos cuerpos. Segundo, Yalikapur. Tercero, Delolindo. Cuarto, de Botas Negras. Nauc, tres cuerpos. Nauc mantiene fácil el primer lugar. Segundo, Yalikapur. Tercero, Delolindo. Nauc, cuatro cuerpos. Aumenta cinco. Gana Nauc a Yalikapur. Tercero, Delolindo. Cuarto, de Botas Negras. Último, Chico Leal. Partieron Don Salustiano en la delantera. Segundo, Hintz. Tercero, Duero. Por fuera trabaja Valdecito junto con Filipo Inzaghi. Don Salustiano mantiene un cuerpo de ventaja. Segundo, Filipo Inzaghi. Tercero, trabaja Valdecito. En el cuarto quedó Hintz. Quinto, Lleve de los Buenos. Sexto, Detergente. Séptimo, Duero. Octavo, Clipperton. Último, Jambaneik. Don Salustiano sigue en la delantera. Segundo, trabaja Valdecito. Tercero, Filipo Inzaghi. Cuarto, Hintz. Girando en la curva. Quinto, Lleve de los Buenos. Sexto, Detergente. Séptimo, Duero. Octavo, Clipperton. Ingresan a tierra derecha. Último, Jambaneik. Don Salustiano por los palos. Mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre trabaja Valdecito. Tercero, Filipo Inzaghi. Cuarto, por fuera, Hintz. Quinto, Lleve de los Buenos. Que atropella por los palos. Último, doscientos. Sigue en la delantera Don Salustiano. Segundo, trabaja Valdecito. Tercero, Hintz por fuera. Cuarto, Lleve de los Buenos. Que sigue atropellando por el lado interior. Por fuera, pasa Hintz al primer lugar. Segundo, Lleve de los Buenos. Último, metros. Y gana Hintz. Segundo, Lleve de los Buenos. Tercero, queda Don Salustiano. Cuarto, trabaja Valdecito. Quinto, Tergente. Sexto, Filipo Inzaghi. Bueno, si les gustó el video, comenten de qué carrera fue la que más les gustó. O cuál fue la llegada más estrecha. Bueno, ahí ustedes saben. Comenten. Y no se olviden de compartir. Y suscríbanse. Y un saludo a todos. Bye, bye.